Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel. Estamos con Emanuel en la panadería Pan Verde, amigos. Aquí es donde nosotros obtenemos nuestro delicioso pan de muerto todo el año. Así como en la experiencia que tenemos en el centro de Coyoacán todo el año, amigos. Entonces, a ver, Ema, platícame. ¿Qué otras cosas hacen además del pan de muerto? Sí, bueno, aquí tenemos pan artesanal. ¿Pan artesanal? Es la manera, digamos, natural, orgánica, por la que se da la levadura. Ok. Como en el vino, en la cerveza se dejó el campano durante el tiempo. Y por lo mismo, en la bacteria se queda la masa. Ok. Lo hacen todo de una manera orgánica y natural, amigos. Como ya escucharon, como la cerveza nos está platicando. Es por eso que aquí tenemos la panadería artesanal. Pero, ¿qué creen? Eso nos lo hacen a nosotros, especialmente para Día de Muertos. Pero seguramente serían felices ellos de atender tu pedido de pan de muerto. Entonces, no se preocupen. Todo el año lo pueden hacer ellos, amigos. Pero muy bien, yo venía por mi pedido, Ema, si me lo pudieras. Adelante, adelante, adelante. No pasa nada. Ah, perfecto. ¡Qué rico! Ah, vean esto, amigos. Adelante, adelante. No pasa nada. Pásenle, pásenle. De aquí, amigos, directo a la experiencia de Día de Muertos. Fresco, todo el año. Vean esto. Ya saben, la forma, los huesitos. Como debe de ser, tradicional y delicioso. Muchas gracias, Ema. Gracias a ustedes, chicos. Cuídate mucho, que estás muy bien. Yo me voy a la experiencia. No se han ido, amigos. Muy bien. Qué bueno que siguen aquí, porque espero les haya gustado la recomendación que acaban de ver en el video. Después, se pueden venir aquí, igual, al centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, junto al edificio de la alcaldía, en el mero centro, a ver la experiencia de Día de Muertos todo el año. Aquí me van a encontrar todo el año. Van a poder probar mezcal, chocolate, pan de muerto. Y en la segunda parte de la experiencia, un video impresionante, donde un altar cobra vida y se les explica el origen de todo Día de Muertos. Entonces, reserven sus boletos. Ahí en los comentarios viene. Ya saben, Get Your Guide, Airbnb, Viator, Viator, no sé cómo se diga. Síganos. Los espero. No falten.